Hola, soy Sabrina Estefan y estoy aquí para compartirles a ustedes que tienen que seguir esta página Tropical Vivo con buena música tropical, bachata, merengue, salsa, toda esta música que a ustedes le gusta la van a conseguir en su Instagram, en YouTube, Tropical Vivo, sobre todo su ranking de los miércoles Besos de Sabrina Estefan Que tú me llevas al cielo, tú me enredas en tu magia de amor Y para serte sincera, contigo siempre he sentido lo mejor Te siento solo mía, 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 solo mía, mía Te siento solo mía, 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 solo mía, mía No hay nadie más que yo ame como a ti Bonita por fuera, bonita por dentro Eres hermosa, eres igual a mí No hay nadie más que yo ame como a ti Yo te regalo el cielo Yo quiero que seas feliz No sabes cuánto te quiero No hiciste fama y dinero No hiciste nada como estar contigo Contigo llegó el amor Para robarme el corazón Contigo Dios me enseñó el camino Y si yo luché Fue para ti Fue para ti Fue para ti Yo me enamoré Solo de ti Solo de ti Ay, solo de ti No hay nadie más Que yo ame como a ti Que yo ame como a ti Bonita por fuera, bonita por dentro Eres hermosa, eres igual a mí No hay nadie más Que yo ame como a ti Yo te regalo el cielo Yo quiero que seas feliz No hay nadie más No hay nadie más Que yo ame como a ti No hay nadie más Que yo ame como a ti No hay nadie más Que yo ame como a ti No hay nadie más Que yo ame como a ti